Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Sheep Y antes de empezar con este videito, decir que nuevamente estoy colaborando con la LVP para los torneos de Playstation 4 Tendréis el primer enlace, hemos dicho el enlace para el primer torneo clasificatorio abajo en la descripción Y es muy sencillo, vale, en este caso será el día 30 de abril, es decir en 3 días, será a las 5pm, vale, a las 5pm hora España, vale Así que lo dicho, tendréis esto por aquí abajo en la descripción y sin más, vale, solamente decir esto, estoy aquí como embajador Este es el tercer torneo en el que estoy, aunque es la cuarta temporada, pero bueno, lo dicho, hay premios, como veis para el primer equipo O el primer premio será de 2000€ y el segundo premio será de 1000€, así que lo dicho, es fácil y gratuito participar Así que mucha suerte, ya tengo por ahí varios contactos de otros jugadores que han ganado anteriores competiciones Y la verdad es que voy a hacer cositas con ellos, ya sabéis que este tipo de competiciones, aparte, bueno, sí, son colaboraciones y tal Pero bueno, como ya sabéis, me mola mucho el tema de ver el competido, de seguir el competitivo Y en este caso, pues oye, que muchas veces el tema del competitivo en consola, muchas veces estos jugadores son los que luego pasan a PC Y la verdad es que está guay seguir ese recorrido de los jugadores, porque oye, ya estoy viendo por ahí a jugadores que están actualmente en PC Hay equipos de la National, por ejemplo, que ya estuvieron en torneos anteriores míos y es en plan, joder, pues estoy orgulloso de ello Y oye, de saber que están ahí desde hace mucho tiempo Mi gente, lo dicho, nuevo torneo en este caso de parte de la LVP, de Imaginary Master y en fin, que lo tendréis abajo en la descripción Este primer clasificatorio, así que muchas gracias a todo el mundo y ahora sí que sí, vamos al lío, enlace en la descripción Empecemos con esto, en este caso es de un suscriptor llamado Badex, dice Hola Caramelo, dejé de jugar Rainbow Six por más de un año por no tener un mando con el que jugar Empecé de vuelta hace cosa de una semana y soy nivel 127 Dice, te mandé la tercera partida después de las preparatorias, dice, todas las jugué con amigos Muchas gracias por ver mi vídeo, perdón, mi partida y chao, éxitos Muchas gracias a Badex, es el rango de bronce 2 y vamos a comentarla Son unos 40 minutos de partida, no sé si lo veremos al completo porque son juegos de mucho tiempo y tal Pero bueno, igualmente, vamos a ver qué tal está, ¿vale? Por cierto, el tema de por qué hago este tipo de vídeos es literalmente porque me encanta ayudar a la gente ¿Vale? Tengo suficiente experiencia en el juego y eso, bueno, lo puede decir cualquier persona que me conozca O que me vea jugar o que tal y cual Y sabe perfectamente que llevo aquí más años que Matu Salen Sabe la experiencia que tengo, sabe que sé jugar, ¿vale? Que me digas que llevo 8 años y no tengo ni idea, vale Pero he conseguido el rango más alto en el juego varias temporadas Actualmente no juego Ranked porque no lo veo una dificultad como para decir No, la verdad, me parece bastante sencillo que actualmente hoy puede llegar a Diamante Prácticamente cualquier persona que sepa jugar, ¿vale? Y la verdad es que no sé ¿Por qué digo esto? Porque hubo un muchacho que me dijo No sé por qué dices a la gente, lo que tiene que hacer es si tú no sigues de Diamante Y es en plan, chico, es que yo a diferencia de ti, se lo comete tal cual Digo, no tengo que demostrar nada a nadie ¿Por qué? Porque ya durante muchos años lo he demostrado ¿Vale? Entonces pues eso, simplemente eso Y en fin, que en este caso ya he dicho que me encanta ayudar a la gente Y el ejemplo que le diría al muchacho Oye, Ibai Juega en League of Legends Es plata, es bronce Pero sin embargo sabe lo que tiene que hacer en todo momento ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha estado durante muchísimo tiempo Gasteando, ha estado espectando, ha estado analizando Jugadores profesionales, ha estado no sé qué, no sé cuánto Entonces, ¿sabe jugar? No Ahora sabría hacer todo perfectamente como una persona que sabe jugar como tal ¿Sabes? Pero bueno, lo dicho, tampoco tengo muchas más explicaciones Vamos a ver que en este caso, ¿qué es lo que hace? ¿Vale? Pero esto se mueve bastante bien para ser, lo he dicho, bronce ¿Vale? Está jugando en Play ¿Vale? Al menos por lo que estoy viendo por aquí Algo que, bueno, que voy a comentar es que ha pasado un minuto de partida Y no hay ni rotaciones abiertas Las principales, digamos, las principales paredes no estaban reforzadas Como por ejemplo esa de ahí que va hacia la zona del garaje Eso parece ser cantidad de un pepo hacia la zona de... Sí, pues está entrando ya por traseras Vale, entiendo que está jugando con amigos o con más gente Vale, acaban de abrirle el garaje, no sé si él lo ha visto Vale, tiene uno con él Esta posición, la verdad, que es una castaña ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta posición no te vale absolutamente para nada ¿Vale? Aunque tú hagas, por ejemplo, de aquí ahora mismo una ronda Tú le das todo el sentido Le das toda la libertad al enemigo de entrar al punto y de que haga lo que quiera ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú estás escondido sin cubrir nada ¿Vale? Eso es algo muy importante Eso como un primer fallito ¿Vale? Yo te diría eso ¿Vale? Que una posición cuando tú estás defendiendo Es buena siempre y cuando la estés holdeando O estés defendiendo la posición ¿Vale? Por ejemplo, esta as Literalmente no debería haber estado ahí ¿Por qué? Ese personal se queda cubriendo esta posición Y ganan la ronda ¿Por qué? Porque ya tienen el control de una De una bomba Igualmente han decidido a pulsear y tal Bueno, vale Ahí como primer error No te puedes esconder al igual que ha hecho, por ejemplo Este maestro Que no sé qué hacía ahí, la verdad Pero tenía ahí un injure ¿Vale? Pero primer fallo En este caso creo que sí Ha estado bien el tema de cubrir con cámaras O ver información de cámaras Pero si te das cuenta Ha estado un compañero solamente y vendido y tal Pero bueno, vamos a ir a la siguiente rondita No sé qué personaje juegas ¿Vale? Ya que no te han analizado demasiado Vale, va a coger nuevamente a Sammy Van a ir nuevamente Ah no, van a ir arriba del todo A la zona principal de habitaciones Vale, abre rotaciones Bastante bien Es un poco XD De hecho, esa rotación del medio Nunca la hagáis Porque si os hacéis cuenta Desde esa posición del medio Se ve prácticamente pues Desde la puerta Ves todas las bombas Y está la rotación del medio abierta Vale, esta de aquí no es buena posición Y ahora os diré por qué ¿Vale? Y te dirás Oh no, es que se cubre bastante bien De la zona de la brecha Ya, pero si os dais cuenta Hay una ventana doble Y esta ventana doble Justamente de tu izquierda Bueno, de para allá ¿Vale? Porque está invertido Ahí siempre se suele poner gente Vale, lo va a hacer bien Vale, tiene que reforzar Si acaso La del medio ¿Vale? Pero claro, es que aquí No hay medio Porque como veis Es una enteriza Entonces ahí no puede hacer mucho más Bueno, bueno Vale, lo ha intentado Vale, lo ha intentado remediar Está bien Aquí en la derecha Debería haberse una rotación ¿Vale? Justamente detrás Debería haberse una rotación No lo ha hecho ¿Vale? Eso es algo bastante normal Y es algo que se empieza Pues no sé En rangos bajos ¿Vale? Que prácticamente pierdes la ronda Antes de que empiece la partida ¿Por qué? Por el tema de la fase de preparación Pero bueno Vamos a ver lo que hace gente Aquí tiene que haber rotación No la he abierto No ¿Qué es lo que va a hacer exactamente? Y lo he comentado antes El tema de estar deambulando Y haciendo cosas En mitad de la fase de acción Ya es como Directamente La persona que estaba O entra por esa ventana No lo ha matado Pues porque ¿Por qué no le ha dado ninguna bala? A ver Aunque casi lo mata Pero Tiene toda la ventaja El otro Sin embargo Este todavía estaba Deambulando por el mapa A ver qué ocurría Y ya veis Es lo que os he dicho antes Esta persona ahora mismo Se ha quedado aquí aislada Y ya no puede cubrir ningún ángulo Ahora es A ver lo que pasa Por delante suya Y ya está El tema de la puntería No lo comentaremos ¿Vale? Porque eso bueno Eso ya es algo de No sé Algo más De cada uno mismo ¿Vale? Vamos a analizar la partida A nivel de Qué podría haber hecho Mejor O qué podría haber hecho Para tal O qué ha hecho bien Y todo esto ¿Por qué ha tirado eso ahí? Lo ha tirado por tirar Ese por ejemplo Está mejor Así te puede descubrir Un poquito más Error aquí ¿Cuál es el primer error Que estamos viendo aquí? Bastante feo Son cinco personas Para tres Sin embargo Hay tres personas Cubriendo una misma posición Vemos al Lesion Vemos a la Frost Y vemos a la Zami Cubriendo la misma escalera ¿Por qué? No tiene sentido Es uno de los primeros errores Que se suele hacer En rangos bajos O digamos que sí Gente que no juega del todo Digamos en equipo ¿Vale? Intenta a ver Hace algo bien ¿Vale? Que es lo que ya he comentado Muchas veces Que al entrar en una posición Al entrar en un lugar Lo que hay que hacer Mejor dicho Es apuntar Es angular Es coger posición Hacia esa persona Que pueda estar cogiendo Ese pixel Pero en este caso A ver ¿Lo ha hecho bien? Sí Aunque no ha apuntado todo bien ¿Vale? Porque si se hace cuenta Ha apuntado como Tres metros más Hacia la derecha O izquierda O hacia otro lado Que no es el tal Pero bueno No es una buena posición Esta de aquí Gente Eso es algo que debería Empezar a entender la gente Y es donde debe colocarse Me gustaría saber A ver que es lo que están haciendo Los compañeros Vale Al menos te digo Están 5 para 2 No van a fragear O eso creo Bueno No van a fragear En la zamis Porque los otros están Como veis Corriendo por todo el mapa Corriendo por todo el mapa El bandit creo que está Haciendo lo mismo En fin Que van todas a por la baja Vale Ahí lo tenemos Vale 4 para 1 Al final Bueno Si se hace una refrag Uno ha matado Y al final Se le han hecho la refrag A ver que es lo que hacen Gente Ya sé que lo he dicho Me encanta mucho El tema de analizar Las partidas de suscriptores Veis Aquí ya empieza a cagarse Porque va todo el mundo Pues a fragear A ir a por la baja Lo he dicho Que me gusta mucho El tema de analizar Las partidas Para ver como juega la gente O a ver Que es Que es Que es Que es El error Vale Lo está escuchando ¿Por qué va por él? Pues yo te digo verdad Yo no hubiera ido por él Estando a 20 de vida Piqueando Así como ha piqueado Si os da cuenta El otro ha tenido Toda la ventaja Solo que el otro Pues se ha disparado Super tarde Pero te digo Esto lo haces así Porque el otro Es peor que tú ¿Vale? De normal hay que entender Que sí La gente obviamente Tiene un rango Más o menos Pero hay que entender una cosa Si esto es 11-2 Joder Estos errores En un rango Algo más alto No te van a O sea No te lo van a permitir No te va a suceder Porque al momento Que tú piques A esa vida y tal Te van a matar antes Vale Vuelve a cogerse a Zami Vale Vemos que se le ha cogido Bueno le gusta bastante a Zami Vamos a hacerle por adelante Vale Vamos a ver Que es lo que hace Vale Abre rotaciones Y choquei Vale Lo que estoy viendo Y esto ya ha pasado En las 3 rondas de defensa Es que pierde muchísimo el tiempo Y entiendo que es porque Está hablando en Discord O está hablando con alguien Pero pierde mucho tiempo La verdad No sé si es porque Está viendo el ángulo Está viendo Creo que sí ¿Veis? Pero pierde mucho tiempo O sea Llevamos ¿Qué ha puesto? Ha puesto Bueno aquí Ha hecho una rotación Y poco más Hay 5 reforzos todavía Por poner Sí Se la metería Para coger el píxer Se va a Uff Vale Le gusta mucho Mirar las camaritas El típico Mira cámaras Es algo bueno Gente Eso es algo bueno Va a piquearle ¿Verdad? Va a piquearle Estar ahí súper comprometido El otro ya lo está viendo El otro ya lo ha visto Le dispara a esta posición ¿Y qué es lo que vuelve a hacer este? Vuelve a salir en la misma posición ¿Vale? No se ha comido el tiro de Milagre Pues si se dais cuenta El tiro este viene por aquí ¿Vale? Esto es un tiro Y viene por aquí Vale No se lo ha cargado el otro de Milagre Pero bueno Igualmente le ha salido bien El... Para haber hecho esto perfecto Debería haber salido A altura baja Es decir agachado Y luego la siguiente vez A altura alta ¿Vale? A la siguiente vez A altura alta ¿Para qué? Porque el otro te iba a disparar Igualmente a altura de De como tú estabas agachado Y si tú Pues eso era un 50-50 Vuelto lo llevaba tú Vuelto lo llevaba... Se lo llevaba él Pero realmente es muy buena kill ¿Eh? Por parte de mi amigo A ver Es que tiene un nombre en el juego Y luego por aquí tiene otro Se llama Badex Perfecto compañero Tiene toda la utilidad Así que teniendo el tema de Esa no es buena posición Ahora más o menos sí ¿Vale? Perfecto Esto te va a decir Porque el otro te veía los pies Pero si te agachas Ya tienes tú algo más de ventaja Vale Te han abierto tu ventana doble A nuestro compañero Vale Tienen un fuce Va a estar fuceando Seguramente lo tenemos La bomba de A Ya van todos a los locos Ya van todos a querer ir A por otra posición Eso es algo que ocurre mucho Gente Que escuchas un ruido Y va todo el mundo para allá Todo el mundo Vale Bueno pues igualmente Lo tienes Vale Está bien Ahí intercambio de unas cuantas balas Creo que tú no has dado ninguna Te has dado alguna que otra Ya no tienes por qué Volver a piquear ahí Corre amigo Corre Está muerto Y mira que lo he escuchado Lo he escuchado durante mucho tiempo Pero he relacionado muy tarde ¿Qué debe haber eso aquí? A ver Por parte de Azami Aparte de haber cogido la mejor posición Sabiendo que el fuce está arriba Sabes que va a funcionar más veces Tiene hasta cuatro intentos O cuatro fuces Para meter por todos lados Si ha metido uno Va a volver a meter más ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estar atento Yo cuando un fuce está encima mía Mientras yo estoy defendiendo Lo que hago es Vale ¿Dónde puedo correr En caso de que venga el fuce? ¿Dónde podría tirarnos Para tal? Es decir Tienes que buscar posibilidades Vale Vamos a ir al siguiente Vamos a ver esta Esta de aquí De uno para cuatro Ha hecho un prefire ahí Era bueno el prefire Solo que aún no estaba el tío Ahora tiene aquí la suerte del carajo El tío va corriendo Por todo el lado Como si fuera a su casa Si yo fuera ahí Lo que habría hecho Sería ir arriba Vale Ya que como habéis visto Tiene todos los techos abiertos Gracias al fuce Gracias al leche Necesito de eso No vayas a correr Se ve que están plantando Porque lo he escuchado La que acaba de ver uno Justamente en el conector Vale En el nexo No sé cómo llaméis vosotros Justamente allí Esto es una persona Vale O eso creo Si era una persona Vale Si justamente lo que hemos dicho Era una persona Diré que se le ha cambiado de lado Le está pulsando a la puerta Vale Tiene ganas de impacto Vale Lo que tienes que hacer Tiene ganas de impacto arriba Pero no corras ahora No corras Para ver si haces esto No corras Que te he escuchado Hombre Lo ha hecho muy bien Gente Ha hecho muy bien el baiteo Pero no tiene sentido Porque ha corrido La verdad Y te digo Tenía mucho tiempo aún Lo tienes al fondo Se ha metido alto Pero además se ha metido Sin ningún tipo de sentido Porque ha empezado a disparar Por disparar ¿Eh? ¿Qué cojones tú? Mira esto ¿Qué cojones? Bueno No, más de esto Pago mucho más Cosas que pasan Pasas que cosan Así que te vale Cojo una y vana Vale De primera vez estamos viendo Que un personaje super ¿Vale? Que le gusta mucho Durar al equipo Por el tema de que Estás viendo siempre La cámara está de igual Vale Vamos a ver ¿Va a recoger Cámbial de personaje? No Vale No Vale De momento no saben La posición del enemigo De las bombas Vale Lo han encontrado abajo Sí Va a perder el drone Vale No pierde el drone Porque tiene esta función De que no se le quita La vista del drone Mientras está con esto Vale Va a esconder el drone Eso creo Vale Lo queda por aquí Mientras yo creo ¿No? Se va a quedar aquí Y ahora sí que sí A hacer las funciones Venga Bueno Corramos un tupido Velo hacia eso Vale A ver Que está dentro del equipo Bueno Ya solo por esa mira Ya estamos viendo El nivel de los demás ¿Vale? Pero bueno Vale Ponte al cubierto Esta posición es algo Bastante rara Bueno rara no Es bastante típica Pero es bastante raro Porque Si te pasa como aquí En el momento que tú abres Tienes que disparar ¿Vale? ¿Por qué? Porque alguien te puede hacer Per fire Porque de hecho Lo que se suele hacer siempre ¿Por qué? Porque esta posición Siempre es una muy típica ¿Vale? Solo que lo he dicho Estás hablando Por el tema del rango Pero aquí siempre Que abran esta posición Tú ten en cuenta Que bueno amigos Muy bien ahí Esa Muy bien ahí Pero tú ten en cuenta Que ahí siempre Hay una persona Siempre Porque es una posición Bastante buena Bastante típica Para defenderla ¿Vale? Como ya he dicho antes Cuando estás en defensa Tienes que saber Dónde ponerte Y por suerte Las posiciones de los enemigos Son casi siempre iguales Porque siempre suelen estar En el mismo sitio ¿Vale? Una persona siempre suele estar aquí ¿Vale? Otra persona siempre suele estar Cubriendo la zona de azules Igual te piquean por aquí Otra persona seguramente Te puede piquear Desde la zona de la rotación ¿Vale? Es decir que son posiciones En las que En defensa Siempre va a tener que haber Alguien aquí Y en ataque Pues siempre va a tener Que haber alguien Cubriendo esas posiciones ¿Vale? Vale Vamos a ver Qué es lo que hace En este caso Nuestro compañero Vale Tiene una Ivana Lo que debería hacer Siendo Ivana Sería Ir hacia la O sea tirar un X-Kairos A la mira ¿Vale? Para romperla Ya que esa es una posición Bastante fuerte Vamos a ver Si lo hacen ahora A ver si se le ocurre Hay que tener muy en cuenta Que hay que saber Qué personaje tienes ¿Vale? Es decir Hay que saber utilizarlo Yo muchas veces Me puedo coger un personaje Y no utilizo su habilidad En ningún momento ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado A utilizarlo ¿Vale? Por ejemplo Hay muchas veces Que soy Que soy Maverick Y que no he utilizado Maverick ¿Por qué? Porque no es mi personaje Y no sé utilizarlo Y cuando digo no sé utilizarlo Es que no No me viene a la cabeza Bien Acabo de entender esto Después de dos minutos Vale Pero está bien Vale Ha tirado los 6 Sin necesidad Pero bueno No debería haber tirado tantos ¿Vale? Pero bueno Da igual Total No creo que vaya a hacer Mucho más con ellos Vale Aquí Son 4 para 2 Alguien debería estar droneando Él tiene un drone Y en el equipo Van a haber más drones ¿Vale? Bastante bien esa Vale Tu compista por azules Vale Ya está No recargue Lo tienes que hacer Escubrido compañero Ahí está Buena posita Acabas de coger No puses Esto ya está Es haciendo absurdo Esto ya es absurdo Vente Esto acaba de hacer Es totalmente absurdo Está tu compañero plantando Y que lo que haces Es spusear ¿Para qué? ¿Para que lo maten? Vente Pueden venir por azules Lo tiene ahí delante Vale Ha reaccionado un poco tarde Pero bueno Es que cuando se juega A esto Al hurquear A suerte Puede ocurrir esto Vale Otro ha disparado Bastante mejor La Cali está un poco ahí A su bola ¿No gente? Se vuelve a ir Se vuelve a ir Se vuelve a ir Se vuelve a ir No ¿Por qué apunta allí? Si sabe que lo tiene allí ¿Qué hace? Pues están ganando La verdad O sea Bueno Acaban de remontar Un 2-2 Ok Vale Van a coger nuevamente Una Ivana Seguramente van a estar Arriba La posición de De habitaciones y tal Vamos a ver Qué es lo que hacen Aparte de romper esta cámara Voy a ir a romper compañero Mucho crédito aquí Los spunk kills Vale Bastante bien esto Siempre hay que cubrir El tema de los spunk kills Gente Por si te hacen Pues eso Justamente los spunk kills Se empieza a ver un poco feo El vídeo ahora ¿No? ¿Por qué? Vale Acaban de hacer El wallbana a la pared Ah no Ha sido la ventana Yo no soy nada partidario De hacer esto Gente ¿Por qué? Porque somos Ivana Somos un breacher Somos personas muy importantes Para el equipo Ahora mismo El big hill Dispara por disparar Y te lo comes entero ¿Vale? Pues lo he dicho Te piensas que es una pared Y que no atraviesa nada Pero literalmente Lo único que no atraviesa Es la mirada Porque las balas y todo Atrevesen igual ¿Vale? No hace tu compañero Abriendo la ventana doble Veis No diferencia el sonido De las cosas Eso es algo bastante importante El tema de que Si se rompe algo Sepas que Que es lo que ha sido En el momento Para que tú puedas Actuar Gente que ahora mismo Estaba mirando arriba Y escucha una explosión De una granada de impacto Pues ya sabe Que ya está saliendo O ya sabe Que le van a salir Para la puerta principal Ya que le van a hacer run out Joder Que también el otro Vaya posiciones absurdas De la gente Te lo digo en serio Vaya posiciones absurdas De la gente En todo el medio De la puerta del otro Que sentido Tío No sé No sé ¿Verdad? Le vas me tal Pero mira este también ¿Ves? El otro también Se piensa que claro Porque no ha escuchado nada Ahí Porque no ha visto O porque hay una ventana Se piensa que no lo pueden romper Ahí está Recarga delante de la ventana Perfecto Al menos se ha agachado Delante de la ventana Para que Bueno Para que tenga un poco más de cobertura Vale Siempre que piquemos una posición Al menos mi costumbre Es de hacer un fast pick ¿Vale? De asomarse Y dejar de asomarse ¿Vale? ¿Por qué? Porque el otro Te va a comer entero ¿Vale? Si no Vale Va picando bastante bien Poquito a poco Va picando todo del ángulo Según va Va exponiéndose Va bastante bien Eso me gusta Es algo que no todo el mundo hace La verdad Cuando va aprendiendo Mira lo acabo de ver Ahí no No hay mucho Que decir La verdad A ver Se expone entero Tío Vale Si el aso es inteligente Plantaría el escudo de osa Justamente delante de la puerta Y plantarías ahí A ver Si estás poniendo entero Hacia la rotación Este va a piquear Ya está De aquí no te muevas Y estás perfecto De hecho Yo lo que haría aquí Sería ponerme un pelincito Hacia delante Justamente detrás De la silla Aquí Y ahí no moverme ¿Por qué? Porque así me cubro Desde la posición de piano Que la tienes justamente de izquierda Y cubriría la rotación ¿Vale? Justamente ¿Veis? Vale Bastante buen pulso En este caso Ya que como habéis visto La frost lo que ha hecho Ha sido meter ahí Un tiroteo A ver si le daba algo Bastante bien, ¿eh? Bastante bien de momento Lo que estoy viendo Hay un par de fallidos Pero oye A ver Es bronce Es más que normal Que haya este tipo de fallos Y más que Joder Más que Coño Que si no los cometiese No sería bronce ¿Vale? Vale A ver Son cuatro tíos ¿Por qué no está cerca? Vuelto a cámaras Vamos a ver Que hace ahora mismo En este caso De hecho Como consejo ¿Vale? Eso quiere que Bastante claro Cuando vayas a Coger ángulo Hacia una puerta Siempre haces un poco De fast pick ¿Vale? Porque me hay una persona Cogiendo ángulo Que de hecho Seguramente lo hacen para eso Y te comen entero ¿Vale? Te gana la posición Vale Tres posiciones Las que siempre hay que mirar aquí Esa esquina La esquina justamente Que acabas de mirar antes Que está a tu izquierda Y justamente Hacia la izquierda del todo ¿Vale? Es el típico ángulo Que suelen coger ¿Vale? Bastante bien Por parte de Ace Lo que tienes que hacer Es cubrir ¿Vale? Pero tienes que cubrir Mira Gente Si el Ace está haciendo esto Lo que tienes que estar haciendo El Ivana Es cubrir justamente Hacia la ventana dentro ¿Vale? Vale Vuelve a tirar otro ¿Qué hace el Ace? Que vuelve a tirar otro Ahí está Ahí está Perfecto Vale El Ace lo ha hecho perfecto La verdad Ha abierto las dos posiciones No sé si lo ha abierto demasiado alto Mmm Vale Le han hecho un poco de Van'tick ¿No? Le han hecho un impact trick Vale Hay alguien en principal Vale Eso debería estar Avisándoles Mira Justamente lo que he comentado Mira Lo tiene justamente aquí Uy Muy buen flick por aquí Lo que pasa es que Bastante, bastante bien Tiene que seguir intentándole Gente Vale Bastante bien Aunque el otro Joder Cerro los flejos Vale Bastante bien Ahora no debería haber nadie ¡Ah! Soy cagada Eso está Lo estabas haciendo muy bien Pero ahí Cagadote Vale Le abres unis Si acaso Le abres en plan Con dos y dos Abriendo un poquito Vale Pero bueno Si quieres eso Para que tengas un poco más de ángulo Desde el principal Vale Mucho hito con la puerta De punto Vale Bastante bien Ahí estamos Pero si haces eso No te quedes en medio Es como abrir de frente Las barricadas Es lo mismo Gente Vale Se supone que ya tienen Oh Fíjate ¿Veis? ¿Y por qué le ha pasado esto? Por recargar delante de las puertas Porque si Se ha puesto a recargar Realmente delante de la puerta Vale Rompelo Muy buena Vale No hay problema No pierdas No pierdas el El terreno Ahí no debería La oso perder el terreno ¿Vale? O sea Si es Me gusta el igual Pero bueno Con que estés un pelincito Alejado Ya está Es suficiente Pues mira Se lo acaba de comer Tranquilo Tranquilo Uy El fraguerismo Lo matas Y tienes que ir a rematarlo Y se va a meter Porque sí ¿Verdad? A tope Claro Esto es una cagada Porque hay gente Porque a ti el tío Que está en suerte Te da exactamente igual A ti lo que te importa Es que la persona Que esté aquí O esté detrás de esto No te mate Pero sin embargo Ha ido a por la kill ¿Veis? Tiene una misma Al fondo a la derecha Y no la ha escuchado Bueno sí la ha escuchado Pero a mí no la ha escuchado Sigue escuchándolo Lo acaba de matar La persona Al fondo a la derecha Y se te da cuenta Ahora mismo No sé si la habéis escuchado Pero hay una persona Que viene justamente Por su espalda No, no corra No corra Se va contra el frente Lo tiene detrás Suya me parece Ah mira Se ha metido La que ha liado La madre que me repario La que me ha liado Yo sé que la ha escuchado Pero bueno Aquí vamos a ir al empate Seguramente ¿Cuánto llevamos? Unos 22 minutos Vale Vamos a hacerlo todo Gente Yo creo que sí Me gusta Me gusta Vale Me gusta el tema De que mire siempre Como mucha información ¿Vale? Bastante bien No lo pinguea en rojo Sino que lo pinguea en amarillo Eso es una cagada ¿Vale? Esto es lo que acabas de hacer Aunque te lo acabas de cargar Vale Tú lo que tienes que hacer ¿Por qué haces este pin amarillo? Está de puta madre Está muy bien ¿Vale? No lo pingueas en rojo Porque si lo pingueas en rojo El tío sabe que lo estaban detectando Lo pingueas en amarillo Para tú saber dónde está ¿Para qué? Para hacerle prefire Lo que no puedes hacer Es salir Y no disparar ¿Vale? Tú cuando sales a hacer prefire Tienes que salir y hacer prefire Vale En este caso el otro Está matado porque A saber Vuelan aquí igualmente ¿Vale? Pero siempre que pingues En este caso en amarillo O bueno Que sepas que hay alguien Tienes que hacer prefire Sal disparando Es decir Prefire es salir disparando ¿Vale? No salir Verlo y disparar No, no Tú sales Y aunque no lo veas Disparas ¿Vale? Eso se llama prefire Gente Eso es un curso Para toda la gente nueva y tal Que claro Que llevan aquí 800 años Y dirán Uy caramelo Pero eso es muy fácil Ya bueno Pero en este caso Tú no necesitas aprender Ni que te enseñes ¿Verdad? Pues eso Y yo estoy aquí Y al verito Digo Me encanta enseñar a la gente Me encanta Y además de siempre Me encanta ayudar a la gente No sé Uf Aquí ¿Qué ha sonado gente? Ha sonado de explosión Tendría que haber tenido mucho cuidado Porque igual esa explosión Esto que estoy haciendo es una cagada ahora Ahí ¿Ves? Mira Él lo ha hecho Pero según lo ha hecho Lo ha sabido Saladito ¿Por qué? No te puedes poner a dronear Delante de la puerta O sea Delante de barricadas Que se puedan romper Porque aunque no estén abiertas No son una pared ¿Vale? Vale Aquí los compañeros deberían estar entrando Por otro lado Que en este caso Han entrado por la zona de biblioteca Bastante bien Tomazamomba Muy bien La persona Ferreira Muy bien Creo que te han llevado ya varias personas Con la Claymore Eso significa que las pones muy bien Así que Te felicito Ferreira amigo Una Claymore Ahí para la gente que salga a hacer run out Esa persona que Creo que era la Twitch No la Twitch no era Es la persona que está rappelando en la ventana Y lo que hace es Vale Voy a estar rappelando en esta posición Durante X tiempo Lo que hago es Cubrirme las espaldas ¿Cómo? Pues pongo una Claymore Donde deberían salir Perfecto Vale Él debería estar Abriendo posiciones Tienen Ah Tienen inhibido ¿Verdad? Para eso no puede hacer nada Vale Si tienen todo No O sea Tienen Vale Creo que tienen Tres de cuatro O sea Tres de cuatro electrificadas Creo que hay una pared no electrificada Debería esperar Mira Yo si fuera ella Le diría a la Twitch Que me rompiese las baterías ¿Vale? Porque ahora mismo Tú eres la persona Que vas a salvar la ronda Sin embargo La Twitch ¿A qué ha ido la Twitch? Ha ido literalmente A pegar pinchazos a la gente ¿Veis? Tiene que venir justamente ahí la Twitch Vale Bastante bien Porque esa Claymore No está del todo bien puesta Por el hecho de que la pueden romper Desde las escaleras Y de hecho pueden matar a tus compañeros Desde las escaleras Sin que actúes a clima ¿Y choque? Vale Entiendo que ha perdido los dos drones No, no Entiendo que no Porque tiene aquí el drone La verdad O sea Podría estar utilizando ese drone Para literalmente meterse en punto Mira Ya no hay escudo O sea que te metes directamente Y con que lo Pegues un solo disparo bien Lo tienes Vale Twitch debería estar haciendo eso gente Aquí en este caso estoy viendo Que el problema es de la Twitch ¿Eh? Aquí va a estar el smoke Vale Retrocede Bastante bien Retrocede Vale Consejo En lugar de hacer esto ¿Vale? Vale Está de puta madre Has empezado a disparar No tienes que hacer esto ¿Por qué? Porque si te das cuenta Tú has perdido todas las balas Y aún no estás a cubierto Lo que tienes que hacer Es como dice yo en su momento Una en la guía ¿Vale? De que te tienes que poner a cubierto Vas disparando poco a poco Al principio disparas mucho Pero luego cuando ves que no va a salir Disparas Es decir Disparas No disparas todo el cargador Porque encima en este caso Tienes 21 balas Creo que tienes con el arma de Ivana Por lo que Mirad esto Aquí te digo No te ha matado de milagro Igualmente bastante bien Ese fuego de cubiertura Mientras te cubres Vale Ahora sí que sí ¿Vale? Estás aquí perfectamente Tienes Tienes cegadoras Vale Puedes tirar cegadoras Y meterte en ese momento Vale Perfecto Ya sabes que ese smoke Que a ti te impedía no está Vale Cubres al fondo Muy bien Vale Ya sabes dónde están los compañeros Porque Muy bien Vale Muy buena rondita Buena ronda Ronda final Bastante buena En el momento que ha visto O ha escuchado Que hay una frost Ya sabes Está el último enemigo ¿Vale? Bastante bien esta ronda Voy a ver quién es Ferreira Vale Ferreira da la frost Pero en ataque quién era No sé quién era Ferreira Para saber el tema de Claymore La verdad A ver qué es lo que hace Vale La verdad es que la persona Que habla de las rotaciones Eso Dale ahí buenas castañas Porque no tienes ni idea tú Vale Entiendo que sois todos amigos Pues creo que sois todos españoles Y me han dicho que juguéis siempre con amigos Bueno ya está A ver Ya está Ya lo has dicho Ya está Si ya la he puesto ¿Qué vas a hacer? Nada No puedes hacer nada ¿Vale? Si ya No pasa nada Lo que tienes que hacer ahora Es reforzar todo lo demás Y hacer tu función En este caso es poner las azamis Tiene razón en este caso azamis ¿Vale? Porque siempre se habla a la izquierda Y la derecha se cierra Pero claro Yo no puedo cerrar Mira Mira Si lo que quiere hacer es Claro que no sé para qué pone eso Porque por ejemplo Uff Casi se carga la flos Si lo que quiere es cubrirse Desde la zona de piano Que ponga directamente uno en piano Vale Tiene Eso de disparar por disparar Uff Muy a suerte Porque no tiene Joder Literalmente eso Es ir a lurkear Y aquí Más de lo mismo Mucho cuidado Porque la gente ya puede estar arriba Gente ¿Cuál es el fallo aquí? Ahí Bien No puedes estar Como estaba antes el rus Que estaba en la puerta En tirámetas de la puerta Vale Tienes que ponerte Lo menos expuesto posible ¿Cómo? Te metes para la derecha Y te inclinas hacia la izquierda ¿Para qué? Para que se te vea solamente Un lado de la cabeza Un poquito el cuerpo Pero poco más Lo que no puedes hacer Es que se te vea todo el cuerpo ¿Vale? Pues tened en cuenta Que este juego es más o menos realista Y con cuatro disparos Estás muerto Cuatro disparos al pecho Una cabeza Míjate Llego cuatro Y muchos armas Suelen ser tras disparos Vale Se canta aguantando el ángulo Está bien Me gustaría saber Quién está cubriendo La zona de solarium Que es justamente La zona de atrás ¿Vale? Por donde suelen Por donde las ventanas Doble La escalera Vale Van a piquearle Él tiene que estar Muy atento ahora Ya está Ya está Has disparado Ya está No hagas más aquí Has disparado de primeras Ya está No has dado No pasa nada Te escondes Vale ¿Veis? Mira No hay absolutamente Nadie en esa zona Esta es la zona de solarium Gente No hay nadie cubriendo Nadie Tenemos a esta frost Esta frost No sé si está En jacuzzi Vale ¿Tiene alguien En la ventana doble? Le ha sudado Completamente El cimborrio Se acaba de dar cuenta Ahora de que había Una ventana Y que tiene que mirarla ¿Veis? Son típicos errores Gente Que ha escuchado algo Bastante bien Estas rotaciones O sea Estas aperturas Bastante buenas Siempre y cuando Sepan defenderlas ¿Vale? ¿Veis? Y ya va otra vez A esta posición De mierda Tío ¿Pero por qué vas? ¿Por qué vas corriendo? Tío ya sabes Que estás ahí Se acaba de dar cuenta De que desde allí Lo pueden ver ¿Y ahora qué pasa? Vaya Estás quedado aislado 2-5 Es lo que pasa siempre Uno de los típicos errores Es que la gente No sabe de dónde colocarse Y acaba dando vueltas Por todo el mapa Y muriendo Por cosas tan absurdas Como una persona Cubriéndose y más Bastante buena Cúbrete Yo ahí me tiraría al suelo Perfecto Cúbrete No ¿Cuántas balas tienes? Tres balas Cúbrete perfectamente Cúbrete Pero te da muerte ¿Verdad? Vamos a ver Si la deja Mira, claro Mira ¿Qué pasaría eso? Me han ganado Los atacantes En este caso Vamos a la última ronda Un 4-4 Igualmente También entiendo Que como has dicho ¿Vale? Que esto no lo he pensado Hasta ahora Que llevas mucho tiempo Sin jugar Y que has vuelto A hacer relativamente poco Así que es entendible Vale Aquí te quedas un poco Acerca No pasa nada Igualmente Te digo Está bastante bien Te veo bastante bien Jugando Para ser bronce No creo que te merezcas Estar en bronce Sino que te mereces Estar en un rango más alto Al menos por lo que he visto ¿Vale? Uf Te dispones demasiado Pero bueno No pasa nada A ver si que pasa Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vale Cubres arriba Bastante bien Todo Una cosa Gente El tema de que se ocasa Siempre Ivana No es del todo bueno Al igual que Azami ¿Vale? ¿Azami es buena? Sí ¿Ivana es buena? Sí ¿Pero es bueno que se ocasa Siempre? No ¿Vale? Pero bueno ¿Por qué? Porque hay personajes Mejores en cada mapa En cada posición En cada ataque En cada defensa ¿Vale? Los dos de la ventana Bueno ¿Va a ponerlo Con sus huevos? Qué huevazos tiene Se ha reventado Se acaba de reventar Entero Simplemente Pues no sé muy por qué La verdad Vale En este momento Tiene que entrar Bueno Creo que ha matado ya A la persona que estaba arriba ¿Verdad? Sí Diré que sí Mucho ojito Con la parte de abajo Ahora mismo Esta es una cantidad ¿Por qué? Porque las bombas O sea Las bombas están abajo Y ahora mismo ¿Veis que se ve todo desde abajo? Está quieto Directamente En un solo roto Ah mira No se ve Bueno Pues tiene toda la suerte Que no se haya roto entero Mira El fuzo está perfecto Lo tiene que hacer Ahora todo el mundo Descubrir ¡Pero cubre! No hagas eso ¡Cubre! Deja de mirar A ver qué ocurre Tú Cubre Simplemente Si aunque tú no mires Va a seguir ocurriendo Con calma Ve Va a 5-2 Ya está canteando Ya está haciendo canteadas ¿Veis? Se tira Sin tener por qué Bastante buen pulseo Ya está Tranquilo Ya está Es lo que pasa Todo el mundo Hay que desfraguear Has cogido una buena posición No te muevas más Es que al final Van a perder la gente Perfecto Está plantando Simplemente cubre Ya está No muevas más Ojito Ojito Porque te pueden ver Desde la puerta Desde donde he disparado Esa Frost Ahí Esta es la posición perfecta Lo malo Que se ha tirado de arriba Y de arriba tiene una buena pose Pero bueno Si los otros son listos Deberían estar arriba Uf De milagro Vale La última infoción en principal Va a fragar la kill ¿Verdad? Exactamente Sí Va a fragarla A ver 13 kills Bastante bien Pero bueno gente Espero que en este caso Te sirvan muchísimo Estos consejitos que te he dado ¿Vale? Sobre ciertas cositas Que bueno Que espero que te acostumbres Después de tu vuelta Después de unos cuantos años Sin jugar Vale Es que bueno Pues lo he dicho ¿Vale? Que te haya servido estos consejos Sobre todo Te digo Lo he visto bastante bien O sea Te he visto bastante bien jugando En casi todos los niveles Es decir Hay muchos fallos Hay fallitos y tal Pero son corregibles ¿Vale? Que no son algo súper grave O son tal No son simplemente cosas Pequeños errores Que igual por falta de costumbre Ya los hacías antes O no los hacías antes Pero tal Igualmente bastante bien Así que Badex Muchas gracias Gente Es decir que podéis mandar Vuestra jugada A Bueno A uno de los correos Que tenemos justo debajo ¿Vale? Que creo que es Mejoresjugadas Caramelo Arroba gmail.com Sí Mejoresjugadas Caramelo Arroba gmail.com Podéis enviar ahí Vuestra 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 partida entera Y así la comento Mi gente Un placer En el siguiente video Y toco más mejor Adiós Y link abajo Para el siguiente torneo de play 4 Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.